En un reporte para Diario La Prensa nos encontramos en la aldea Gualer Bordo, en los bajos del municipio de Choloma, en donde en este momento autoridades de las Fuerzas Armadas y también de los rescatistas salvadoreños se trasladaron a estos sectores para tratar de convencer a las familias de evacuar, ya que ante la amenaza de la nueva tormenta, esta zona está totalmente vulnerable. Son muchas las aldeas, son muchas comunidades que fueron totalmente destruidas, sus viviendas, sus plantaciones. Sin embargo, los vecinos no quieren salirse, se resisten porque dicen que no van a dejar solas sus casas, sus plantaciones, a pesar de todos los riesgos. Aquí podemos ver el río Chamelecón, que por los momentos los niveles han bajado, lo cual no los convence, porque ellos dicen que no va a suceder nada todavía. Pero las autoridades municipales también en conjunto de las Fuerzas Armadas están visitando casa a casa para tratar de evacuar a estas personas, que se supone son más de 20.000 familias que están en riesgo de inundación. Para Diario La Prensa les informó Ana Reyes, en Cámara Melvin Cuba.